A última hora del día viernes, la bahía chica de La Paloma quedó prácticamente seca. Fue un hecho de curiosidad para aquellos que llegaban a observarla y podían caminar por el lecho de dicha bahía. Para otros, preocupación, porque nunca la habían visto de tal forma. Sin embargo, hay vecinos con muchos años radicados aquí en esta zona balnearia, que nos cuentan de que se ha producido en otras oportunidades un hecho similar. No es algo muy común, sucede más o menos, más de 20 años, cada 20, 30 años, se da una situación de esta, de quedar la bahía totalmente seca. O sea, que en 50 y pocos años he visto dos de esas, que queda todo el fondo, se ven todas las piedritas chicas. ¿Sintieron algún tipo de comentario? ¿La gente se asustó? ¿Los que no son palomenses? Sí, se asustaron, creyeron que iba a venir el tsunami. Y nos llamaron de todos lados a ver si estábamos preparados por si venía el tsunami. Cuando la gente le llamaba asustada, ¿a usted qué le decía? No, que ven a casa, que acá estamos seguros y eso. Y bueno, nosotros no nos llama la atención. Pero la gente oía que, ay, dice, entonces va a venir algo raro. No, que va a venir. Son efectos de la naturaleza, el cambio de los vientos. Habiendo tres días de viento este fuerte como hubo estos días, se puede producir toda esta bajante.